Por ejemplo, Jessica, Jessica es un material, pero yo no me siento ni matado con Jessica, ¿por qué? Porque Jessica, no sé, Jessica se ha dedicado a Viola Código, una tipa que yo la quiero y la amo, loco. El sujeto a mí que me dé banda, dice que yo le escribí, dice que a Pandafi que escribí, dice que tú estás loco con mi manito. Y uno anda en esa, porque yo sé que... Pandafi es una mujer bellísima. Hermosa. Pero por eso te digo. Bueno, mi gente, el sujeto Oro24 le acaba de marchar, pero feo, a Jessica Pereira. Todo porque, señores, el croc, el del dúo del doble T y el croc, fue a una entrevista donde Jessica, y Jessica le ha preguntado que sí es cierto que el croc le tiraba a la ex-mujer del sujeto, Pandafi. Y parece que el croc le entró al sujeto ahí, y Jessica Pereira no lo defendió, no le dijo, óyeme, pero no me trata el sujeto así, que el sujeto es mío, croc. Bájale a eso, que el sujeto es mío. Entonces, ustedes saben como el sujeto es un tipo que el que lo ofende, él de una vez se lo tira en contra. Y aquí eso fue lo que pasó, al Jessica Pereira dejar que el croc fluya y dijera unas cuantas cosas ahí, que el sujeto entendió que no era así. Y así, pues Jessica Pereira se llevó su fuetazo, su tremendo fuetazo. Así que el sujeto le monta duro a Jessica Pereira, y dice que ni lo piense cuando ella pretenda tirarle para que lo entreviste. Porque él nunca se va a sentar ahí para que Jessica Pereira le haga una entrevista. Ya que el sujeto entiende que Jessica está violando muchos códigos, y que él no corre con eso. Óyeme, ¿están bien que se llevaban estas dos gentes cuando el sujeto iba de invitado allá a la plataforma de Alofoque? Y ahora por unos cuantos chismes ya estas dos gentes parece que rompieron. Así que mi gente, de inmediato vamos a escuchar lo que le dijo, lo que le mandó a decir sujeto Oro 24 a su pana Jessica Pereira. Vamos allá. Por ejemplo, Jessica. Jessica es un material, pero yo no me siento ni matado con Jessica. ¿Por qué? Porque Jessica, no sé, Jessica se ha dedicado a violar código, una tipa que yo la quiero y la amo, loco. ¿A violar código? Sí. Sí, porque por ejemplo, si tú eres mío, oye ¿cómo es esto? No importa que tú... El sistema es sujeto, dale. No, oye ¿cómo es esto? Si tú eres mío, y tú tienes una gente aquí, que va a remeter conmigo, y tú la dejas tú sabiendo que lo que es, tú eres un idiota, porque ahí mismo tú... Pero ¿cómo así? Si ese tipo de tiento y esto, ah no. ¿Qué? ¿Que fulano tiento? Y te quedas así, ah, ja, ja. No, mochado ahí mismo. Bueno, ahí está el corte, mi gente. ciertamente no entiendo por qué sujeto se puso en esa actitud si él creo lo que dijo fue que que él en ningún momento lo había tirado a su mujer que se deje de eso está buscando sonido que a él que más bien le tiran pero él en ningún momento le mandó ese dm que sujeto dijo porque sujeto es un agente señores que él mismo lo ha dicho que cuando él está con una tipa él le revisa el dm para ver los tigres que están tirando él tiene ese dm ahí y los tigres creen que tal vez es la pareja que está viendo ahí tú pero el sujeto que está ahí detrás de la grada acechando y por consiguiente él dijo que uno de esos dm que llegó al mensaje a la mensajería y de instagram de panda feed fue del croc entonces no sé por qué sujeto tomó esa actitud en contra de jessica más bien esa actitud que él tomó debió tomarla en contra del croc que fue el que lo amenazó y dijo que deje está hablando disparate jessica por ningún motivo tenía que meterse en eso porque jessica no era del lío jessica simplemente preguntó y ya el que dio la respuesta fue el croc ahí está el croc el hermano de mi tela que dijo que la panda le estaba haciendo ojito bonito así que ya ustedes saben mi gente que piensan ustedes sobre esto que dijo sujeto ciertamente ustedes creen que panda feed le vaya a tirar un dien ahí al croc o el tipo no está tan bueno para llegar a eso calibre porque hay que decir que esa esa es de sujeto se ve bien panda feed así que ya ustedes saben mi gente el sujeto nuevamente arremetiendo en contra de la mujer el sujeto le baja unos fuego a las mujeres durísimo yo no sé por qué estas mujeres mientan al sujeto en las redes sociales porque si le conocen la boca este loco no lo mienten pero bueno bueno pasando a otro tema mi gente roc y rd el alcalde luego de ese exitoso evento que tuvo roc y en el palacio de los deportes ya el tipo bajo al bajo mundo a montar pila por eso fue calofoque le puso juan pila roc y rd dice que es el número uno ahora mismo en streaming en tendencia y que si carol dice de cuida le va a quitar el puesto que él solamente está por debajo de carol y aquí en tendencias en la república dominicana y que pronto va para el primer lugar una pollita y que tiró roc y para que sus colegas se pongan la pila así que vamos a ver el vídeo aquí que le tengo mi gente donde roc y rd dice que solamente carol y está por encima de él y que se ponga los pantalones porque si no se apura el tipo va con todo así que vamos a llegar y no le voy a hablar ni de su número uno estamos esperando que carol y termine su campaña ella me entiende que es una altita alta gama que la más puede competir con uno aquí en el país y ya vamos para arriba ya es bueno ahí ciertamente roc y ocupando en los primeros lugares de las tendencias de youtube ahí lo pueden ver encabezar la lista en una colaboración con el yala en primer lugar luego ciertamente como él dice ahí está carol y en segundo lugar que parecía que en un momento ella estaba en primero pero volvió roc y a tomar la batuta también roc aparece en unos cuantos temas ahí en los en los mejores 10 de las tendencias de youtube bueno ya roc y acabó su concierto ya el tipo se le fue la humildad y va a coger la batuta ahora de montarle pila los tigres ustedes saben que roc y un tipo que siempre se mantiene activo las redes sociales dándole cuerda a los muchachos pero no cuerda de que porque le tiene demás sino para que los muchachos se pongan la piel de gente está chimiendo y que fronten con música con música perdón y que se dejen de tanto chisme así que ya ustedes saben mi gente juan pila volvió el hombre bueno pasando a otro tema mi gente finalmente el tema final de este bloque vamos ahora a hablarles del cherry parece que el cherry ya se liberó del fuku que tenía que el contrato que el cherry tenía amarrado con rm aquí pueden ver aquí el cherry celebrando porque parece que ya le dieron el release de ese contrato y ya está celebrando esa esa nueva etapa de su carrera no se sabe con quién va a firmar pero yo quiero que él tiene él tiene que volver ahora con alofoque porque alofoque fue el tipo que realmente lo dio a conocer y lo puso en la palestra vamos a ver ahora con quién con quién el cherry logra su nuevo manejo aquí pueden ver el vídeo donde él firmó ahí el contrato ya de release con rm music que supuestamente era el tipo que le tenía ahí amarrado un contrato que no le dejaba hacer nada prácticamente vamos a ver lo que publicó el cherry aquí en su instagram donde él dice gracias a papá dios ya estoy libre para cualquier negociación hay que hablar conmigo en la mesa del diálogo porque nadie me va a usar más el que yo no tenga cuarto que me bloque libre ya saben inversionista con cuarto en mano tengo mi catálogo entero con todo instalado mi carrera la tengo en mis manos para negocios si me quieres tírame aquí pero ya tú sabes que es el mundo si no tiene cuarto no me tire libre no duelo brana como que el cherry escribe por la felicidad de estar libre sin firmas ni sellos disqueros si nadie conmigo es que hay que hablar ahora bueno ahí el cherry tiene un arroz con mango en ese en ese comunicado pero hay que entenderlo bueno mi gente que piensan ustedes sobre este este release que le dieron al cherry y que ya se encuentra libre al público para el que decir para el que decida firmarlo déjenme aquí abajo los comentarios quién ustedes entienden que debe firmar al cherry bye bye